Tal vez la serie mas absurda de la historia de Dragon Ball ha finalizado su temporada 1, Dragon Ball Heroes. Con el estreno del capitulo 19 culmino su historia y hasta marzo no regresara. Estuve esperando hasta ahora para realizar este video, porque la verdad cada capitulo que veia me sorprendia mas. Entonces no sabia que personajes mas podian aparecer y para realizar este video explicando todos los niveles de poder de los personajes, queria que terminara para que de esa forma esten todos los personajes que aparecieron en la historia. Quiero mencionar que hace aproximadamente un año o unos pares de meses, realice el primer video de niveles de poder de esta historia, en el cual analice mas o menos todos los personajes que aparecieron hasta el capitulo 3 o 4. No llegue al ultra instinto porque simplemente no habia aparecido, sin embargo te recomiendo ver ese video, el cual encontraran en un link directo en la descripcion, puesto que empezare a analizar a los personajes luego de esos capitulos, por lo que este video seria complementario de ese, es decir, seria como una expansion, es mas o menos como un DLC. Especificamente empezaremos a analizar desde el capitulo 4, puesto que en aquel video analizamos hasta Cumber vs Vegito, sin embargo en este video, a diferencia de aquel, cuando todo era muy prematuro, y no sabiamos al 100% que a Dragon Ball Heroes le valdria totalmente b**** los niveles de poder impuestos por la misma historia, y que haria lo que querrian con ellos, haremos que los niveles de poder se apeguen lo maximo posible a esa historia no oficial. Puesto que si intento analizar los niveles de poder de los personajes, basandome en como realmente tendrian que ser, habra problemas y el video estara repleto de contradicciones con la misma serie, entonces intentare apegarme lo mas que pueda y adentrarme en el mundo del absurdo de Dragon Ball Heroes, para hacer los niveles de fuerza basados en la misma serie, mas no en como realmente deberian ser. Como dije antes, debemos empezar a analizar mas o menos a partir del capitulo 4, aunque este capitulo en aquel video estuvo analizado, puesto que estuvo Fu en el, en fin. Empezamos tanto con Goku y Vegeta para que ambos queden como referencia de poder para los otros personajes, hasta aqui, hasta este capitulo 4, los poderes de Goku y Vegeta eran los estandars, los que conocemos, aqui tenemos a Goku y Vegeta en estado base, los cuales tienen este nivel de poder, luego al transformarse en Super Saiyajin, su poder aumenta por 50, luego mostraron la transformacion en Super Saiyajin 2 de ambos, incluso con un Goku dominado por la ira y el poder maligno de Cumber, y luego obviamente, su transformacion en Super Saiyajin Blue. Por su parte, Goku mostro el Super Saiyajin Blue con el Kaioken, por lo que hasta aqui Goku terminaba siendo mas poderoso que Vegeta. Por otro lado, Cumber tuvo unas variaciones de poder increibles. En un capitulo era colosalmente poderoso y en otro era un guerrero mas del monton. Hasta aqui, el poder de Cumber para mi era este, muchisimo mas elevado al de Goku y Vegeta, puesto que estos dos tuvieron que fusionarse en Vegito para poder darle pelea, y asi y todo no pudieron derrotarlo. Luego, Goku lucho contra el en Super Saiyajin Dios, aunque fue derrotado de una forma muy facil, por lo que este nivel de poder continua teniendo sentido. Mas tarde, aparecieron Goku y Vegeta Zeno en Super Saiyajin 4. Ambos poseen este nivel de poder para mi, el cual es inferior al del Super Saiyajin Blue de Goku y Vegeta, de la linea de tiempo de Super. Sin embargo, Goku y Vegeta Zeno, obviamente, no son el Goku y Vegeta de GT, sino que son otros. Son guardianes del universo y del espacio-tiempo, con otros niveles de poder mas elevados que, aunque no alcanzan a tener el poder de Goku y Vegeta de la linea de Super, poseen una fuerza similar, y eso se vio en la pelea de Goku Super vs Goku Patrullero. Al fusionarse con los pendientes Potara, se convierten en Vegito Super Saiyajin 4, quien posee este nivel de poder, el cual es mas grande al de Vegito, que aparecio gracias a la fusion de Goku y Vegeta de Super. Y no me pidan que explique porque es mas grande, porque no lo se. Ese Vegito no pudo contra Cumber en estado base, mientras que el Vegito Super Saiyajin 4 si pudo contra Cumber, transformado en Super Saiyajin, y si bien no lo derrotó, pudo contra el. Mas o menos por esta parte empieza a irse toda la logica al c******. Tras esto, Cumber regresa a la pelea, y es Goku, el Goku de Super, quien ahora le planta cara, utilizando durante unos segundos, el Migate no Gokui. Por lo que se vio en este capitulo 6, el Migate no Gokui es mucho mas poderoso en teoria, que Vegito Super y Vegito Zeno, puesto que sin despeinarse, derrota a Cumber. Y si, lo derrota, nada de volarlo con un Hame Hameha o algo asi, lo derrota, lo deja tirado en el piso inconsciente. Osea, podemos justificar que Cumber venia de pelear con dos Vegitos diferentes, ademas de la pelea con Goku, y encima el hecho de que fue atacado por el mismo Fu, pero bueno, en fin, fue derrotado por el Migate no Gokui, por lo que su poder de pelea deberia ser mas o menos este, mucho mas elevado al de ambos Vegitos, aunque claro, con un limite de tiempo cortisimo por no saber controlar este poder. Luego de esto, aparecen Hertz, Zamasu, Oren, y todos esos personajes que darian inicio a la nueva saga, y junto con ellos se llevan a Cumber. Aqui aparecen nuevos guerreros, como los del universo 6, Kyabe, Caulifla, Kale y Hit, quienes estan luchando contra Oren y Kammin, y estan pasandola realmente mal. El nivel de poder de los Saiyajins del universo 6 es este. Como ven, tanto Caulifla como Kyabe poseen un nivel maximo del Super Saiyajin 2, la cual es su transformacion mas poderosa, similar al poder de Goku y Vegeta, sin embargo, Kale esta un poco mas arriba, pues ella posee un poder diferente al de sus compañeros Saiyajins. Hit, por su parte, esta arriba de estos, aunque claramente es mas debil que Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. La verdadera fuerza de Hit radica en sus tecnicas, pero si el enemigo las conoce, esto puede poner en serios aprietos al guerrero mas poderoso del universo 6. Kammin y Oren poseen este nivel de fuerza, el cual es similar al del Super Saiyajin 2, sin embargo, poseen ataques especiales como Crash Break, los cuales hacen mucho daño, y ademas de eso, pueden meterse en los cuerpos de sus enemigos al mejor estilo Baby de Dragon Ball GT y utilizar sus poderes. Rápidamente en escena aparece Hertz, que con su tecnica de gravedad aumentada limita los movimientos de todos. Junto con el aparece Zamasu, hasta aquí no habia hecho nada por lo que no habian mostrado sus verdaderos niveles de poder, asi que mas adelante veremos ambos. En el capitulo 9, todos se trasladan al universo 11, donde Jiren lucha con Kumber, y este ultimo se transforma en Super Saiyajin 3, para luchar contra un Jiren que, con mucha facilidad, dominaba la pelea. Tiene sentido la transformacion de Kumber, aunque no lo crean, hasta este punto si lo tiene, puesto que Kumber pudo lidiar contra los Vegitos, tanto en el Vegito de Super como en el Vegito de Zeno, pero no contra el Ultra Instinto Perfecto. Entonces Jiren, quien posee un poder similar, o tal vez un poco inferior, no era el rival adecuado para Kumber, pero al transformarse en Super Saiyajin 3, podia dar mas pelea, asi que hasta ahora todo mas o menos tiene un poco de sentido. El nivel de poder de Jiren deberia ser mas o menos este, mientras que el de Kumber, en Super Saiyajin 3, tal vez creceria hasta este punto. Todo parece muy desproporcionado, y hasta ridiculo, pero repito, me estoy basando en los niveles que mostro la serie, mas no en los niveles que deberian de ser los reales. Ademas de lidiar con Kumber, quien fue retirado por Hertz, Jiren tuvo que lidiar contra Kamin y Oren, y tambien contra Zamasu, que si bien no esta al nivel de Jiren por obvias razones es inmortal, y eso es un gran problema. El nivel de poder de Zamasu es este, como ven, similar al nivel de poder de Goku, Super Saiyajin Blue mas Kaioken. Claramente no es rival para Jiren bajo ningun punto de vista, pero bueno, es inmortal, entonces puede darse muchos lucos. Continuando con el analisis, Goku aparece en la escena, y muestra el poder del Ultra Instinto Imperfecto, que creo pudo dominar con el entrenamiento recibido por el buen Daishi, que obviamente se fue y no hizo nada. Típico de dios todopoderoso. El nivel de poder de este Goku, con el Ultra Instinto Imperfecto, es obviamente superior por lo menos al de Vegeta, puesto que pudo liberarlo del control de Oren de un solo golpe. Creo es mas bajo que el de Jiren por obvias razones, y ademas de que tampoco demostro gran cosa. Obviamente es muy superior al de Kamin y Oren, a quienes les dio una paliza. Luego estos dos se fusionan y forman a Kami Oren, pero el resultado tampoco es muy distinto. Luego Goku pierde el Ultra Instinto, pero bueno, lo poco que duró fue bastante bueno. Vegeta se une a la pelea contra Kami Oren y en Super Saiyajin Blue, es decir, este nivel de poder. Esta muy parejo contra Kami Oren, que creo posee un nivel similar de poder bruto. Luego Vegeta accede a su maxima transformacion, el Super Saiyajin Blue Evolution, con el que le da una paliza a Kami Oren. Obviamente demostrando que su nivel de poder es mucho mas alto, pues lo derrota con extrema facilidad. Luego metiendonos en el capitulo 12, la pelea se traslada al universo 7, donde hay mas personajes como Picoro y numero 17, quienes poseen este nivel de poder. Como ven, Picoro posee un nivel de poder poco mas bajo que el Super Saiyajin 2, mientras que el 17 posee un nivel de fuerza por debajo al del Super Saiyajin Blue de Goku. Suficiente para luchar contra los Tsufuru, Kami y Oren. Mientras tanto, en el episodio 3, Metal Cooler lucha contra Kumber en un combate muy parejo. El nivel de poder de Metal Cooler es este. Como ven, al nivel de Vegito. Sin duda, es un absurdo. Mientras que Kumber luego se transforma en Super Saiyajin 3, pero el combate continua parejo, puesto que Metal Cooler es brutalmente resistente. Luego, este ultimo decide transformarse en su modo Golden, totalmente innecesario, puesto que la pelea estaba muy pareja. Solo lo hizo para fanfarronear, y se ve creo uno de los personajes mas poderosos de toda esta locura de Dragon Ball Heroes, con un poder que posiblemente, segun la logica de los escritores, es mas alto al de Jiren, puesto que incluso, en su modo base, era igual de poderoso, o tal vez, mucho mas poderoso que Kumber en Super Saiyajin 3. Por lo que obviamente, este Golden Metal Cooler seria muchisimo mas fuerte que el Super Saiyajin 3 de Kumber, como dije antes, y tal vez mas fuerte que Jiren. Tiempo despues, podemos ver la primer muestra de poder de Hertz, fuera de lo que es esa tecnica de gravedad, donde podemos ver que posee un poder muy decente, comparable al poder en Super Saiyajin Blue de Goku, tal vez un poco mas, puesto que a la larga termina derrotandolo, aunque lo hace con una tecnica de gravedad en primera medida, y luego, aumenta su poder gracias a esos extraños cubos que maneja, y ahi si, de un golpe letal, termina por derrotar a Goku facilmente. Creo su fuerza es mucho mas grande a la del Super Saiyajin Blue, asi que me retrato. Luego vemos la transformacion de Kamioren, la cual es un estado de poca inteligencia, donde su poder es mas bruto que nunca. Sin duda, ha aumentado muchisimo, puesto que es Goku con el ultra instinto perfecto quien termina derrotandolo junto con la ayuda de los demas, por lo que su nivel de poder supongo sera este. Sin embargo, es un nivel de poder inutil, puesto que es una criatura sin raciocinio, lo que lo convierte en mucha fuerza no concentrada que poco buen uso se le puede dar. Tras la derrota de Kamioren, Hertz absorbe todo el poder, y utiliza su transformacion definitiva para convertirse en una especie de dios todopoderoso multiversal. La primera medida que toma es quitarse de encima a Zamasu, puesto que es inmortal, y como dije antes, es un problema que lo sea, asi que se lo quita rapidamente de encima desapareciendolo. Luego comienza el combate decisivo, donde todos juntos pelean contra Hertz, pero obviamente es inutil por el gran poder que este posee. Su nivel de poder es este, y como ven es ampliamente superior a Jiren, Hit, Vegeta y los demas. El gran sinsentido de todo, y por lo que me he estado quejando ultimamente viene ahora, pues Goku se fusiona con Vegeta para dar paso a Gogeta, que con gran facilidad lidia contra Hertz. Por lo que se vio en la serie, el poder de Gogeta es comparable al de Hertz, y digo comparable por no decir mas grande, puesto que en el ataque final de Hertz, ataque que vimos en el ultimo capitulo, el capitulo 19, Gogeta no pudo solo, y necesito la ayuda de Jiren y Hit, sin embargo luego con dos golpes, termino por derrotar a Hertz. Como que en un solo capitulo hubo dos o tres cambios de niveles de poder absurdos y sin ninguna explicacion. Pero bueno, segun la serie, el nivel de poder de Gogeta es este, comparable o tal vez superior al de Hertz. No se si decir superior en cuanto a poder neto, pero en cuanto a pelea, el nivel de poder de Gogeta en Dragon Ball Heroes fue siempre superior. Bueno jóvenes, esos han sido todos los niveles de poder de todos los personajes de Dragon Ball Heroes. Me gustaria que por favor apoyen el contenido dejando un pulgar arriba en el, recuerden que estos videos son muy dificiles y sobre todo muy largos de realizar, y un pulgar arriba en el video me ayuda muchisimo. Ademas, me gustaria que me digan su opinion con respecto a todo lo que fue Dragon Ball Heroes, al margen de los absurdos niveles de poder. En una pequeña opinion personal creo que hasta el capitulo 10 todo estuvo bastante bien y luego todo fue realmente malo, al punto de perder la emocion y que el mismisimo ultra instinto sea aburrido. Pero bueno, cada uno tendra su opinion y pueden dejarla abajo en la caja de comentarios para que discutamos sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.